¡Ah! ¡Todo el mundo! ¡Saluda, señor recuelo! ¡Uy! ¡Vaya galleta me ha salido, loco! ¡Vale! ¡Amiguetes! ¡Survival! Vale. Eh... A ver, en la descripción vais a tener un enlace a la página de Facebook que tengo ahora. Tengo una página de Facebook, tengo una página de Facebook. Vale, a ver. Y, eh... Ahí sale una agenda maravillosa. ¿De acuerdo? Donde vais a ver todos los vídeos y directos que van a ver durante esta semana, la siguiente, la otra. ¿Vale? Hasta el nuevo aviso. Va a ser así. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, ya lo chequeáis y tal. Habrá dos unibars a la semana, dos capítulos de Fénix, uno de Captive Minecraft, uno de Terra Firma, y luego Bricko Minecraft y algún tutorial por ahí suelto. ¿De acuerdo? Aparte de directos, que habrá directos sábado, directos domingo, a las 5 de la tarde, sábado y a las 5 de domingo, y durante la semana, martes y jueves, a partir de las 7. ¿Vale? Las horas de los directos son aproximadas, porque luego, lo típico, comida familiar, comida de amigos, que no se quede un móvil, y... Bueno, amiguetes, entonces, pues nada, poco más. Nos habíamos quedado con el tema de la casa maravillosa, súper maravillosa. Tengo que hacer poner las luces por aquí, las putas antorchas. ¿De acuerdo? Y, eh... como hay muy poca agua por aquí, yo iba a hacer una granja de calamares, pero hay muy poca agua, y he podido cazar algunos... algún que otro calamar... Acabaré haciendo una granja de calamares por el hecho de tenerla más que otra cosa, o por si quiero poner cristal, mucho cristal negro, con unas esferas de cristal negro por ahí, no sé, ¿vale? Y tal, y te iba a decir que esto es cristal gris. Vale, entonces, tengo 14. Con 14 puedo liarla ya bastante. Bueno, 14 más 6 que estoy aquí. Más, no tengo huesos, ¿en serio? Para hacer cristal gris. ¿Era gris? ¿Cómo era? Estos chicos sentados. Vamos a ver, yo creo que esto era gris. Great Stain Class. Pues muy bien. Bueno, chicos. En el rato que... Vengo y voy a poner hueso ahí arriba, ahí, ahí arriba, os dejo con la fabulosa intro, así que ¡DENTRO INTRO! Pues aquí estamos, ¿vale? Tenemos 40 de estos. Esferados huesos. He encontrado el cofre. No he hecho falta ni que subiera ni hostias. Aquí está el lato. Vale, era clay que he pillado. He encontrado que cuando he ido a matar a los calamares. Vale, y lo vamos a hacer. Cuanta mierda, llevo encima para variar. El de siempre. No había antorchers. Así no gasto de la op, ¿no? Vale. Vale. Dos logs. Un stack de antorchers. No tiene más. Eh... Carver. Dios. Vale. Por eso lleva tampoco, Carver. Ok. 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 Michael. Ok. Flippy. Ok. With game. Venga. Así. 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 Y me van a quedar 8 para hacer otro stack más. Mira que viene. Perfecto. Perfecto. Vale. Y esto va todo con cristal. O sea, no tiene ningún secret of the world. Vale. Esto va a ser una entrada. Ok. Claro que sí. Tú intenta ponerlo todo lo mal que puedas. A la primera. Es importante. Vale. Conforme hice el primer diseño. Igual lo modifico. Pero... Luego, o sea... Alguna hendidura. Eh... Igual esa columna la quito y la convierto en cristal. No sé. Ya veremos. Vale. Lo que sí que diseñé fue las escaleras. Estoy pensando en hacer igual cuatro puertas. Hola. Ok. Y esto era una doble puerta, ¿no? Según me han dicho. No. No. No tengo que ser mucho. Vale. Y aquí igual. Estos son half slabs. Con lo cual... No tiene por qué haber ningún mod. En teoría. Las puertas eran de acacia. Si no recuerdo mal. Vale. Con lo cual... Tengo acacia por ahí. Pero como por aquí al lado hay una sabana... Igual. Ni me puedo. Pero si buscan algún cofre, siempre lo encuentro. Mira los centros. Zombies. Zombies aldeanos. No sé. No sé. Que sí. Agonías. Muy agonías, ¿eh? Sí. Nosotros. Hostia, qué susto me ha dado la antorcha, tío. Madre mía. Vale. Ahí en la estructura pueden... Pueden spawnear super mobs. Vale. Bueno, me quedo por aquí rellenando esto. ¿Qué ves? No sé por dónde voy. Estoy desorientadísimo. ¿Tú crees que sí? Sí es. Si no es. Si no es. Si no es. Si no es. No voy a dormir. Ah. ¿Dónde me estoy acercando? Pues... ¿Ves? Es rex feo. Hasta luego. Eh, mi puta antorcha. Creeper por ahí. ¿Dónde? Por aquí. Creeper por ahí. Vale. ¿Ahora podré dormir? En serio. Vígate. ¿Dónde estás? Sal de mis putos osos. Ya la tengo una casa. Hombre. Me parece bien. Me parecerá bien. Putos. 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 ¿Vosotros sabíais qué divertido es cortar... Cortar acacias a caballo? Claro que sí. Claro que sí. Amigueta al final no tenía el nombre, ¿no? Esto para mí. Una venido. Hay una de animales. ¡Coño! Está la de viteñir. Yo que tengo una costumbre de... Convertirlas en ovejas Papá Noel. Pues igual ha spawneado. No sé. Es que no recuerdo. Es que hace meses que no vengo por aquí. Este caballo me he dado cuenta... De que... Salta la ostra. Igual no tanto. Pues sí. Tres bloques. No está mal. Muy bien. ¡Venga, Artolo! Pero eso es un placer, ¿eh? Talar a caballo. Sí, sí. ¡Hala! Y ahora me vuelvo. O sea, a mí ya... O sea, a sablings debo tener por ahí. Vale. He visto esta zona. La única agua que hay así por la zona es esta. Vale. Y luego esa de ahí. O sea, todo para allá y desierto. En el caso de que quiero hacer la granja de calamares... Que seguramente en el siguiente episodio lo haré. Para hacer algo diferente. Vale. Eh, los Endermans, ¿eh? Ya me han quitado ahí todo esto. A quedarte aquí otros... Otros siete o ocho meses, ¿eh, amiguete? Madre mía, pobre caballo. Lo tengo más dejado, la mano de Dios. Empieza a haber ya desorden en los cofres. Cosa que ya es normal. Ya viene siendo lo que es un cofre mío, ¿eh, amiguete? O sea, para que vamos a... Andarnos con tonterías. Vale. Y... Esta mesa de grafiteo la voy a poner. Venga, ahí, rollito que acojona. La voy a poner aquí. Eso ya lo cambiaré. Porque así me vale desde arriba y desde abajo. Dos cofres. Uno va a venir aquí. Como son slaps, se puede abrir. ¿Has visto? Qué curioso. Pues eso. A mí también me ha gustado el día. Vale. Aquí me gusta más eso. Ok, ok. Bueno, hasta arriba. ¡Has de arriba! ¡Has de arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, amigo! Venga, así. Y así. ¡Precioso! ¡Precioso! ¡No. Copa aquí. Cruza aquí. Perfecto. Vale. Y aquí voy a dejar algo de piedra. Ok. Voy a hacer más slaps. ¿Por qué? Porque ya lo hago. Para todo lo más lo real. Ok. Y cristalico. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. ahora en teoría es mob free esta casa pues queda un poco churro el detallito este aquí no me desagrada esta es una opción y además eso no me desagrada es que aquí mal porque van ahora ya no entonces así es como más larga pero queda más etérea y la idea es que haya luz en algún momento dios ok este de aquí para esta sería una de las entradas esto casi que estoy caza el creeper no te muevas eso muérete un rato muérete hombre eh eh mi puta casa salte de mi puta casa hombre ah míralo hola que tal todo bien no te mueras hombre te he dicho vale y la otra sería por aquí vamos a hacer lo mismo claro claro todo lo mal que lo puedas gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y y y y y ahí guay de esta casa y ya no voy a apoyar ya conforme lo vaya haciendo te puedes caer otra vez te puedes caer otra vez te puedes caer otra vez perfecto venga después de una gran y dura jornada de trabajo loco se acuesta y sale al alterrado de su casa a ver cómo mueren los bichejos morí pues no muerto no hola que haces dentro de mi puta casa que me deja la puerta abierta en serio y creepers porque ahora que bueno pues ya entro a por ti no sabes a por mi pues ya entro yo me deja la puerta abierta eso no debe ocurrir vale chicos y nada qué susto papá cara de pan a todo esto no sé si hacer la iluminación automática en serio ahí de acuerdo o qué vamos a hacer y nada voy a subir arriba a ver cómo se ve desde arriba que me da un poco igual porque mientras sea bien desde abajo oh impresionante siempre pienso que aquí va a salir un creeper de ahí me va a reventar todo el invento un paso una vez ya está con los blazers hola blazers que tal todo bien vale pues eso es esto es ay currele 1547 que es irreparable qué tal bartolín eso es bartolín segundo bueno claro desde aquí tampoco se ve espléndida no pero bueno es lo que es lo que tiene que está por muy arriba vamos a ampliar el tema este vamos a sacar una super foto a ver si se me mueren los frames o no o me hace el lag del siglo venga y renderizar y tal vale he quitado el mismap y se ve fatal todo esto para que veáis como van a bajar los FPS ah pues no en serio que sube con el mismap no entiendo nada ahora si que no entiendo nada a ser más definido a lo lejos vamos a subir para arriba y me voy a matar ya lo veréis por seguro además la suerte que tengo vale desde aquí estamos viendo ya el tema del agua madre mía una jungla y una cosa más épica ¿no? épica vale por ahí al fondo ya veo que se está acabando se acaba el mundo dios mía se acaba el mundo impresionante mira ya me vale foto muy bien mira yo vuelvo a mi casa ah no me ha dado tiempo de quitar mucho y nada chicos vamos a ver no son muy no son muy practicables estas escaleras también te lo digo ahora pero bueno desde mis nuevos dominios aprovecho para deciros que gracias por haber visto este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado si os ha gustado dejáis un like si no os ha gustado dejáis un dislike que para eso están los sistemas de puntuación de youtube y sobre todo comentad amiguetes me encanta que comentéis me encanta que me preguntéis cosas me encanta que saludéis los comentarios ¿vale? y bueno lo que he dicho al principio del episodio chequead lo de facebook a ver si os mola y tal ¿vale? y miraros la agenda con los nuevos vídeos y directos y tal y me comentéis que os parece que cambiaríais que si os viene mejor un día u otro para ver según que directo si tenéis algún directo de minecraft o directo de lol que os gustaría que fuera otro día otra hora no sé qué no sé cuándo ¡Suscríbete al canal!